...y lo que nos pasó el otro día, así completamos toda la parte del dos. Bueno, en este primer caso entonces tenemos un balón de nueve años con una tumoración a nivel de la órbita... ...izquierda de eso, ¿no? Sí, sí. Bueno. Cuando uno encuentra así una lesión o tumoración a este nivel, ¿no es cierto? Bueno, no hay muchas cosas para pensar, pero ¿qué planteos se harían? ¿Un cáncer? Bueno, un cáncer. ¿Un cáncer de qué? Dependiendo. ¿Puede ser una metástasis del melanoma? ¿Puede producir un exoctalmos? Bueno, una metástasis, dicen ustedes, una metástasis retropular. Porque lo que tiene el chico es un exoctalmo, ¿no es cierto? O sea, tiene el globo ocular... ...por afuera. Claro, protubido, ¿no? Cuando uno se encuentra con esos exoctalmos de esta forma, ¿qué patologías podríamos pensar? Para que esto, o sea, con nueve años que tenga metástasis de un melanoma... ...los melanomas, si bien pueden aparecer en los niños, son excepcionales. Bueno. Lo más probable es que esto sí sea neoplásico, ¿no? Habría que ver después a qué neoplasia se corresponde. Por eso, ¿en qué neoplasia podríamos pensar? En línea general, ¿qué neoplasia podríamos pensar? ¿Les parece que eso puede ser una neoplasia de tiempo hermitelial? ¿Un sarcoma? Pregunto. ¿Una neoplasia de estirpe epiterial puede ser eso? Porque esto, obviamente, tiene que estar relacionado con el globo ocular. Entonces, si yo pienso en el globo ocular, en su estructura anatómica, ¿podría ser una neoplasia de estirpe epiterial? Lo más probable es que no, ¿no es cierto? En relación al globo ocular, ¿dónde habrían neoplasias de origen epiterial? En el párpado, ¿no es cierto? Solamente en el párpado, que está realizado por un epiterio plano tonificado. Pero ahí vemos que eso no se origina a nivel del párpado. Y si tiene que ver con el globo ocular, ¿qué tumores del globo ocular podríamos citar? Bueno, el retinoblastoma podría ser, si bien el retinoblastoma es un tumor que no se expresa de esa manera porque es un tumor intravocular y entonces no genera esta protrusión del globo ocular. ¿Qué otros tumores del globo ocular podríamos pensar? Tiene que ser algo que esté por detrás del globo ocular, ¿no es cierto? Y que empuje el globo ocular por fuera de la órbita. Bueno, entonces pensaríamos básicamente en una neoplasia que se origine en el plano guadiposo, ¿no es cierto? O conjuntivo, ocular, ¿no? Retro ocular, básicamente. Porque todas las neoplasias que podríamos encontrar a nivel intraocular no se expresan con una protosis, ¿sí? Entre ellas el retinoblastoma. Bueno, por supuesto el otro día vimos el melanoma uveal, ¿no es cierto? Pero que en los niños no es una patología que solamos ver. Entonces pensamos en la posibilidad de un sarcoma, si tenemos que pensar en una neoplasia, ¿sí? Muy bien. ¿Se les ocurriría otra cosa? ¿La protosis es característica de qué patología? Bueno, de la enfermedad de Graves. ¿Te parece que esto puede tener que ver con una enfermedad de Graves? ¿Por qué no? Tendrían que estar los dos ojos. Claro, bueno. En la enfermedad de Graves, si hay una alteración, ¿no es cierto? Básicamente a nivel retroocular, que es un trastorno básicamente autoinmune, ¿no? Conformación de anticuerpos contra los sectores de TSH, en donde por detrás del ojo hay una respuesta inflamatoria linfocítica, más una proliferación básicamente aniposa, ¿no es cierto? Con edema, ¿no? Y que produce exostalmos, pero cuando aparece el exostalmos, el exostalmos es bilateral, ¿no? Bilateral. Bien. ¿Con qué otra patología nos podríamos confundir? Teniendo en cuenta que si lo miramos así, esto es un caso también exagerado, ¿no? Pero podría ser algo menos más sutil, ¿eh? Y de un solo lado, como en este caso, ¿con qué otra patología produce esos signos así, a nivel ocular, ¿no? Con edema de los párpados. El chabón. Muy bien, ¿no es? Ojo con el chabón de inoculación. ¿Sí? Con el signo de román. ¿Sí? Entonces, bueno, uno se hace en distintos plantelos. Esto, por la apariencia que tiene, es muy probable que esté vinculado a una neoplasia. Entonces, y si es una neoplasia, lo más probable es que sea de origen mesenquimática, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, para ver qué pasa detrás de ese ojo, hacemos estudios imaginológicos, como en este caso una taca. Y ahí se puede ver, claramente, y comparando con el ojo opuesto, que hay una masa, ahí, densa, que ocupa toda la zona retroorbitaria, y que está haciendo que el globo ocular genere esa proctosis característica. ¿Sí? Hay una masa retroorbitaria bien característica. ¿Sí? Entonces, eso nos hace pensar, no solo que eso es un proceso neoplásico, sino que, básicamente, esto puede tener que ver con neoplasia de estilpe mesenquimática. ¿No? Y si pienso en los tumores mesenquimáticos, con esta localización, bueno, ¿en qué tumores esperaría entrar? Bueno, básicamente, ¿no es cierto?, lo más importante serían los rhabdomiosarcomas, teniendo en cuenta que atrás del ojo tenemos todo un grupete ahí de músculos extraoculares, ¿no?, entonces podría existir la posibilidad de un rhabdomiosarcoma, ¿sí? Bien. De lo contrario, ¿qué otros tipos de sarcomas podrían? Bueno, cualquiera, ¿cierto?, pero la verdad que los otros sarcomas, en general, no tienen esta localización, ¿eh? Es rara la localización si tengo que pensar en un liposarcoma, en un fibrosarcoma, en un leyo mío sarcoma, pero si pienso en la posibilidad, tranquilamente puedo pensarlo porque por detrás del globo ocular hay grasa, hay tejido conectivo, hay vasos, entonces, bueno, existe la posibilidad de que se formen, pero por su localización, por la edad, ¿eh?, en lo primero que pienso, si esto es una neoplasia de estirpe mesenquimática, es en un rhabdomiosarcoma. Bien. ¿Qué tipo de rhabdomiosarcomas conocen? Los rhabdomiosarcomas embrionarios, ¿qué más? El rhabdomiosarcoma alveolar, dentro del embrionario hay distintas variedades, ¿no? El rhabdomiosarcoma alveolar, ¿qué más? Y el rhabdomiosarcoma alveolar, serían las tres variantes más comunes, no obstante así, dentro de lo que llamamos embrionario, hay distintas formas de presentación del embrionario, ¿cierto? Digo esto porque hay algunos que son más fusos celulares, otros tienen algo de diferenciación más melánica, yuánica, eoneural, etc. O sea, hay distintas variedades que, bueno, no importan para ustedes. Pero si tengo que pensar en los tres grupos de rhabdomiosarcomas más importantes, tendríamos los rhabdomiosarcomas pleomórficos, embrionarios y alveolares. Dentro del embrionario hay una forma, por ejemplo, de rhabdomiosarcoma, que es el tumor botrioide, ¿no? El botrioide que es muy característico y se da especialmente en qué localización. La variante botrioide del rhabdomiosarcoma. Se da especialmente en la vagina, en las niñas. Entonces, bueno, no pensaría en esa variante, ¿sí? Pero dentro de los embrionarios hay variantes anaplásicas, fusos celulares, o sea, distintas variantes. No importaría tanto la variante, ¿no? Entonces, de estos tres grandes grupos de rhabdomiosarcomas, ¿no es cierto?, ¿cuál esperaría encontrar en este caso en particular? Dado la edad del paciente y teniendo en cuenta la localización. Rhabdomiosarcoma embrionario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los otros, ¿qué pasa? Los rhabdomiosarcomas alveolares generalmente se dan en jóvenes, pero entre 20, 25 años, un poco más, la edad es mayor, ¿sí? Y preferentemente tienen otras localizaciones, como pueden ser las extremidades especialmente, ¿no es cierto? Bueno, pueden aparecer en el retroperitoneo. Y el pleomórfico, que es el menos frecuente, ¿sí? Generalmente es una neoplasia de adultos, ¿eh? Y el lugar más frecuente es también el muslo, ¿sí? Especialmente en los músculos del muslo. Entonces, tenderíamos a esperar un rhabdomiosarcoma de tipo embrionario. Bueno, ahí para que vean la posición quirúrgica de la masa. Ahí vemos la pieza, ¿eh? Entonces tenemos un globo ocular con esa masa que comprometió parte de ese globo ocular, ¿eh? Blanquecina, densa, a veces tiene un poco de necrosis, hemorragia, puede tener. Ahí tiene un poco de necrosis elitral, pero es una masa densa, blanquecina, necrohemorragica a veces, ¿no? Neoplasia es que en general tienen un patrón infiltrativo, no son capsuladas, ¿eh? Si bien pueden estar circunclistas, pero en general no son capsuladas. Bueno, y esta es la microscopía. La verdad es que es una neoplasia bastante indiferenciada, o pobremente diferenciada, ¿no? Porque si yo pienso en un rhabdomiosarcoma, tendería a pensar que voy a encontrar una neoplasia constituida por ases musculares estriados, ¿sí? Este... Y por ende, debería encontrar, básicamente, células con estriaciones. Sin embargo, la histología no se parece en nada a una fibra muscular estriada, ¿eh? Son células más bien pequeñas, ¿no es cierto? Con núcleos... o sea, es una proliferación bien celular, ¿no? Con células más pequeñas, con núcleos bien hipertromáticos, ¿eh? Obviamente, como vemos ahí, vascularizada, bastante parecida a células de tipo embrionario, justamente, ¿no es cierto? O músculo embrionario, ¿sí? Entonces, no es condición sine qua non encontrar estriaciones en las células cuando uno habla de rhabdomiosarcoma. Si bien, en algunas variantes solemos verlas, ¿bien? Pero no es condición sine qua non encontrar estriaciones en las células para pensar en rhabdomiosarcoma. Fíjense que la histología no se le parece en nada, ¿bien? A este... Ahí tenemos otra imagen, ¿bien? Es más parecido a un tumor de células pequeñas, redondas y azules, ¿sí? Fíjense que tiene mucho núcleo, menos hipoplasma, mucha hipertromacia, ¿eh? Las células son bastante monomorfas... ¿Todo eso es núcleo? ¿Cómo? ¿Todo lo violeta es núcleo? Y todo lo azul es núcleo, claro. Y son proliferaciones muy celulares, ¿no es cierto? Muy celulares. Ese es el aspecto característico que tiene rhabdomiosarcoma de tipo embriorario, ¿sí? Embriorario. Por lo tanto, bueno, los años te pueden ayudar, pero en la localización y la edad del paciente y demás, en pensarlo. Esta hitología es compatible, pero la verdad que yo acá tendría que demostrar la diferenciación muscular estriada. O sea que no me queda otra que hacer inmunistroquímica para poder dejar constancia de que esto se originó en músculo estriado, ¿no es cierto? Los rhabdomiosarcomas sí tienen marcadores, hay varios marcadores, algunos más, otros menos específicos, pero sí tiene muchos marcadores para poder demostrar la diferenciación muscular estriada, ¿no es cierto? Pues la verdad que si yo me quedo con esto, podría estar metiendo la pata, ¿no es cierto? Porque es un tumor así muy indiferenciado, la verdad que es muy indiferenciado. Por lo tanto, tendría que dejar constancia de que esto tiene origen muscular estriado. Y si estuviéramos observando un rhabdomiosarcoma, pero pleomórfico, que decía yo que es más común, siempre, o sea es el menos común, pero cuando aparece generalmente es un adulto y la localización más común es en el muslo. Pero, bueno, si bien tiene un aspecto bastante característico, todo lo que sea pleomórfico también me obliga a mí a ser inmunistroquímica, porque hay otros tipos de sarcomas que tienen patrones pleomórficos. Entonces, todo lo que tenga patrón pleomórfico me obliga a mí a ser inmuno para ver qué tipo de diferenciación tiene. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Porque podría estar mirando un rhabdomiosarcoma pleomórfico, pero también podría estar viendo un liposarcoma pleomórfico, o podría estar viendo un sarcoma indiferenciado pleomórfico, lo que antes llamábamos fibrosis que es como un aligno, por ejemplo. Entonces, nos obliga a nosotros a ser inmunistroquímica. Ahora, la inmunistroquímica en tumores mesenquimáticos es bastante limitada. Muchas veces nosotros pedimos inmuno para descartar que no sea tal o cual cosa, más que para confirmar que sea tal cosa. Porque hay muchas neoplasias de tipo sarcomatosas, ¿no es cierto que se las denominan huérfanas? ¿Qué quiere decir? Que no tienen ningún marcador inmunistroquímico que nos sirva para el diagnóstico. Por ejemplo, los liposarcomas se hacen a veces marcadores, pero ninguno es específico del liposarcoma. Entonces, no sirven para el diagnóstico. Los liposarcomas son sarcomas huérfanos, desde ese punto de vista, ¿no? El llamado sarcoma indiferenciado pleomórfico, fibrosis que es y toma maligno, pasa lo mismo. No tiene un marcador específico, me dice, ah, mira, esto que no sabíamos bien qué era, con esto decimos que es un sarcoma pleomórfico indiferenciado. No, no, entonces es bastante limitada la aplicación de la inmunistroquímica para los sarcomas en línea general. Pero cuando yo tengo ciertos patrones, digo, pucha, ¿esto será rapdo, será lipo? Bueno, por ahí si estoy entre lipo y rapdo, puedo pedir marcadores para rapdo, y si son negativos, quiere decir que es un lipo. Porque no sirve para eso, ¿no? Bueno, siempre que nosotros tengamos un sarcoma en línea general, que nosotros lo definíamos, ¿cómo? ¿Cómo definíamos sarcoma? Es una neoplasia maligna de estirpe mesenquimática, ¿no es cierto? Es una neoplasia maligna de estirpe mesenquimática, eso es un sarcoma, que puede tener distintos orígenes, ¿eh? Grasa, grasa parda, vasos, tejido conectivo, ¿no es cierto? Bueno, músculo liso, músculo estriado, etcétera, ¿no? Sinovial, entre comillas, sinovial. Bueno, muy bien. Entonces, siempre que nosotros tengamos un sarcoma, siempre hay que graduarlo. Siempre hay que graduarlo, graduarlo. Más allá de tipificar qué sarcoma es, ¿eh? Una cosa es tipificar qué sarcoma es, la otra es graduarlo. Ahora después vamos a ver cómo se gradúan los sarcomas. Siempre necesito decir qué grado tienen. ¿Por qué? Porque los que tienen grado 1, según el score, ¿no es cierto? Bueno, esos generalmente andan bien con la resección quirúrgica, y esos en línea general no dan metástasis, ¿eh? No llegan a dar metástasis. Entonces, a pesar de la gravedad del tema, ¿no es cierto? Bueno, si es un grado 1, es muy probable que logremos curar al paciente. Todo depende igual del tiempo de evolución del sarcoma, de la localización del mismo, etcétera. Pero los grado 1, en línea general, no dan metástasis, y con resección local, con margen, andan bien. Porque si son grado 2 o grado 3, son de alto grado. El grado 1 es bajo grado, y el grado 3 y 2 son de alto grado. Ahí sí ya, ¿no es cierto?, el control quirúrgico es más difícil de realizar, con posibilidades de recidivar el tumor, y eso sí tienen altas chances de dar metástasis. ¿Y metástasis por qué lía? Fundamentalmente por vía hematógena, ¿no? Y el primer lugar, y el lugar más frecuente de metástasis de cualquier sarcoma, es ¿cuál? Los pulmones, ¿sí? Los pulmones. A mí no me sirve de nada, ¿no es cierto?, intervenir quirúrgicamente a un paciente, y sacar un sarcoma del muslo, si ya tiene metástasis pulmonares. Entonces, hay que llegar cuanto antes al diagnóstico, tipificar la lesión, para ver qué tipo histológico es, y siempre grabarla. Y después tenemos que pensar lo siguiente, ¿no? Que para el diagnóstico, tenemos que pensar que todos los sarcomas tienen una característica que es la heterogeneidad. Eso quiere decir que más allá de la estructura propia o característica de esa neoflasia, ¿no es cierto?, pueden tener sobreagregado un montón de cosas que a veces o nos confunden o, bueno, nos complica a la hora del diagnóstico. Porque, por ejemplo, hay sarcomas que hacen una respuesta con células gigantes de tipo osteoclástico. Hay sarcomas que tienen una respuesta fibrosa sobreagregada. Hay sarcomas que tienen esclerosis sobreagregada. O una respuesta inflamatoria histiocítica, qué sé yo. O sea, hay cosas agregadas que hacen que el tumor histológicamente sea heterogéneo, ¿sí? Los sarcomas en línea general son heterogéneos. A veces un campo no se parece al otro y eso por ahí nos confunde. Uno tiene que buscar la zona más celular y que tenga rasgos que caractericen a esa neoplasia para poder hacer el diagnóstico. Y a veces no logramos un diagnóstico definitivo, ¿no? Y uno lo único que puede decir con la histología es un sarcoma de partes blandas. Y a veces no le podemos dar un nombre específico. Lo ideal es poder tipificarlo al sarcoma, ¿no? Es poderlo tipificar. Por eso nos apoyamos en la inmuno, pero repito, la inmuno a veces no es demasiado categórica para algunos sarcomas. Y después lo más importante también es ver en cuanto a la localización. Porque toda neoplasia mesenquimática que esté por encima de la fascia muscular se lo considera superficial. Y si esa lesión es superficial porque está por encima de la fascia muscular, ¿no es cierto? Y tiene por resonancia o por ecografía a veces menos de 100 centímetros de tamaño, no está indicada la biopsia. Directamente se la puede resecar quirúrgicamente hacer la enucleación total de la lesión y listo, ¿eh? O sea que es importante la localización del sarcoma y es importante, o el tumor es enquimático, porque los hay peligros y los hay malignos, y es importante el tamaño del sarcoma. Entonces, si por ecografía o resonancia tiene menos de 5 centímetros, y es de localización superficial, está indicada la recepción o enucleación directamente. Ahora, si la lesión tiene más de 5 centímetros y es profunda, es profunda, o sea que está por debajo de la fascia en relación al músculo, es un sarcoma hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la profundidad y el tamaño también me hablan de la posibilidad de usar como. En ese caso, puedo hacer biopsia previa. ¿Para qué? Para tipificar la lesión, ¿no? Y saber a qué me voy a enfrentar si es que la voy a resecar, y graduarla, para después evaluar el pronóstico de ese paciente. ¿Qué hacemos? Hacemos biopsia, en ese caso, con trucaz, o sea, con aguja gruesa, ¿sí? Con trucaz. Y siempre se entra perpendicular, no en forma tangencial, perpendicular para no diseminar la neoplasia. ¿Cierto? Solamente puedo usar PAF, o sea, punción-aspiración con aguja fina, cuando yo ya tengo hecho un diagnóstico de lesión, y por ejemplo, esa lesión residivó, y yo veo sobre la masa, una cicatriz en la piel. En ese caso, si yo ya sé cuál es el diagnóstico, y pienso que ha habido una residiva de esa lesión, como yo ya tengo el diagnóstico, en esos casos, con cicatriz en superficie, puedo usar punción-aspiración con aguja fina. De lo contrario, siempre usar trucaz. Eso es lo más importante. Bueno, y para que vean un poco el detalle de las células, hay pleomorfismo, hay menos citoplasma, a veces los citoplasmas son claros, marcal hipercromasia, con discariosis, y bueno, esa es la histología de un rhabdomiosarcoma embrionario. Si esto yo lo viera en la variante gotrioide, que les decía que aparece en las niñas, generalmente en la vagina, como un racimo de uva, asoma así como un racimo de uva, por eso se llama gotrioide. Bueno, ustedes van a ver que por debajo del epiterio de la vagina, ¿no es cierto?, van a ver una proliferación que tiene una, por debajo del epiterio, un área muy celular. Eso se llama, en el sarcoma gotrioide, se llama zona de cambio de Nicholson, ¿sí? Eso es muy característico del sarcoma tipo trióide en vagina. puede darse en otras localizades, ¿no es cierto?, periano, además, pero en la localización más frecuente es la vagina. Bueno, a veces tenemos suerte y encontramos algunas células como estas que vemos ahí que se denominan rhabdomioblastos, ¿eh?, rhabdomioblastos. Pero la verdad que el rhabdomioblasto, que es una célula indiferenciada, amplia, en donde ahí sí podemos encontrar a veces estriaciones, la encontramos en otras variedades, especialmente de rhabdomiosarcomas, de rhabdomiosarcomas, como por ejemplo en el pleomórfico, ¿no es cierto?, a veces en otras variantes. No es tan común de encontrarlas en el en el embrionario específicamente. Bueno, y acá está un poco lo que les decía antes, bueno, uno se puede apoyar con la inmunohistoquímica, ¿cierto?, teniendo en cuenta más o menos lo que vemos con H&M, podemos aplicar algunos marcadores. Acá yo puse algunos ejemplos. Les puse, por ejemplo, la desmina, que la desmina me da positiva en todos los tumores de músculo, ¿no? Pero bueno, ahí vemos que hay positividad para la desmina. Mucho más específica, por ejemplo, es la Mio2, la MioD, este, de uno, esa es mucho más específica. Podría ser una MioGlobina, podría ser una Actina Sartomérica, hay otros marcadores, una Pitina, cualquiera de los marcadores, este, bueno, acá hay otro marcador, esto es una Miogenina, ¿bien? Pero acá, sí, el marcador me da positividad, positividad, más o menos específica para músculo estriado, por lo tanto, la I1 sí me sirve para el diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico. Sí, especialmente cuando estoy mirando un embrionario que es tan indiferenciado, ¿eh? Es tan indiferenciado. Muy bien. Bueno, si hubiese sido un alveolar, por ejemplo, que es en jóvenes, ¿no es cierto? La característica histológica más importante es que uno lo ve como justamente como alveolos celulares y lo más característico del alveolar es que primero es uno de los que no tiene buen pronóstico y es un tumor que tiene, si yo veo ese alveolo celular, ¿no es cierto? Las células de la perifería del alveolo están como más compactas, como unidas y las células del centro del alveolo están como discohesivas. Esa es una característica que me sirve para el diagnóstico del rabdomiosarcoma del mismo padre de la bueno, por supuesto que todos los rabdomiosarcomas tienen que ver con agonaciones cromosómicas, ¿no es cierto? de lesiones, amplificaciones, ¿no es cierto? traslocaciones, como la la 2-13, la 1-13, o sea, después tienen, qué sé yo, de lesión del 1-Q, del 12-Q, del 9-Q, bueno, hay un montón de aberraciones cromosómicas que se asocian a las distintas variantes de rando miembrosarcomas, ¿sí? Bueno, en este otro casito tenemos un varón mayor de 59 años que dice que presenta una masa circuncrita en el muro izquierdo de unos 11 centímetros de diámetro, ¿cierto? ¿cierto? acá, ¿no? una masa acá, bueno, acá estamos en un paciente adulto y ese paciente adulto presenta una masa a nivel del músculo que macroscópicamente tiene aproximadamente 11 centímetros. Bueno, hacemos la TAC y ahí la vemos, ahí la vemos cómo esa masa ¿no es cierto? este se relaciona con los planos profundos, ¿eh? es heterogénea y se relaciona y se relaciona con los planos profundos. Entonces, si es profunda, lo más probable, encima es grande, o sea, tiene más de 5 centímetros, como decíamos recién, ¿no es cierto? una masa profunda y grande mayor de 5 centímetros nos obliga a pensar ¿no es cierto? nos obliga a pensar en un sargoma, en un sarco. Bueno, en este caso dijimos podríamos hacer un trucado para ver, para poder tipificar la lesión, ¿sí? Bueno, ahí la describo un poco, ¿no? Dice que es una masa intervascular, bien definida, multilobulada, que tiene alto contenido de agua, o sea, que es heterogénea, carácteroso. Pero bueno, si bien uno tiende a pensar, como hicimos antes, en las posibilidades diagnósticas, acá, dadas las características, nos obliga a un usar, ¿no? Bueno, era lo que decíamos antes, ¿eh? Sortiene generalmente biopsia con aguja gruesa, una core biopsia o trucat, ¿no? Y bueno, y ahí vemos una imagen, una imagen, ¿qué estaríamos viendo en esa imagen? Es una proliferación neoplásica, epitelial, mesenquimática, linfoide o melánica. Mesenquimática. Mesenquimática, ¿no es cierto? Sí. Y nos impresiona, de estirpe vascular, de estirpe fibroso, de estirpe alboposo, de estirpe muscular liso, muscular estriado, ¿por qué estirpe se jugarían? ¿Cómo? Si yo pienso en lo que veo ahí, pensaría más de qué tipo de diferenciación tiene esa neoplasia. Recordemos siempre que los sarcomas no tienen una diferenciación, una sola diferenciación, o sea, pueden diferenciarse hacia distintas estirpes, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos regimos siempre por los patrones, ¿eh? Por los patrones. Y los cuatro patrones que tenemos que tener en cuenta son el patrón rondo celular, fuso celular, mixoide y pleomórfico, ¿eh? Después vemos si se combinan o no esos patrones y empezamos a pensar, ¿cierto? Porque cada patrón de esos tiene ejemplos, ¿eh? Ejemplos de las clases. Entonces, pienso en los patrones, de una proliferación mesenquimática y digo, bueno, esto tiene preferentemente un patrón rondo celular, quiere decir, con células redondas, o fuso celular, con células ausadas, o con aspecto mixoide, o sea, que tiene una matriz, una matriz con bucopolisacáridos, ¿no? O sumamente pleomórfica, o sea, con variedad de las células, ¿no? Bueno, ¿dónde la meterían? Dirían que esta proliferación tiene patrón, ¿entraría en lo rondo celular? No. ¿No? Por ejemplo, rondo celular sería la que vimos hace ratito, esa sería una rondo celular, son células más redondeadas que fuso celular, ¿sería esto? No. ¿Cierto? Pleomórfica, no. Entonces, entraría dentro de lo que es lo mixoide, entre comillas, ¿no? Ojo que hay neoplasias que tienen áreas mixoides, hay neoplasias que es donde predomina el patrón mixoide, y hay directamente neoplasias constituidas por patrón mixoide. ¿Ven? Si yo les hablo de un mixoma, es una proliferación constituida por patrón mixoide, totalmente, ¿no es cierto? No es áreas mixoides. Bueno, pero, ¿qué sé yo? Hay condrosarcomas mixoides, por ejemplo. Entonces, yo voy a ver áreas que tienen cartílago inmaduro y áreas mixoides. ¿Ven? Entonces, una cosa es que yo diga con áreas de tal patrón constituidas por un patrón determinado, etc. Muy bien. En donde yo veo de fondo aparentemente una matriz fibrilar de aspecto mixoide sobre la que nadan algunas células, ¿eh? Algunas células que ya me llaman la atención. Porque estas celulitas que nadan en esa matriz mixoide, ¿eh? Por ejemplo, esta, esta, bueno, todas estas, pero algunas están como de canto, pero si miramos esta que se ve bien, tiene un aspecto atípico y bueno, este, es una célula que remeda el tejido fibroso, que remeda el tejido muscular liso, estriado, adiposo, ¿qué les parece? ¿no? ¿qué les parece? ¿por qué se jugaría? Es una célula que remeda una célula con atipía, pero ¿de qué tejido? siempre hablando de los tejidos mesenquimáticos, ¿no? ¿de qué tejido estaríamos hablando? Adiposo, ¿cierto? Adiposo. La condición sine qua non para empezar a hablar de liposarcoma es encontrar ¿qué? Adiposito. Lipoblastos. ¿eh? Lipoblastos. Ahora, el lipoblasto es una célula que puede tener básicamente dos aspectos. O se parece a una célula media cebocrina, o sea, es una célula más grandecita, ¿no? Y que, dado a que tiene una vacuola, dos vacuolas, tres vacuolas, cuatro vacuolas, cinco vacuolas, el núcleo es hipercromático, pero así como estrelladito, como estrelladito. Esto es una variante del liposarcoma, ¿no es cierto? Del lipoblasto, también. Y si no, la típica célula monovacuolada, donde el núcleo va a estar así, comprimido contra la periferia de la célula, con una sola vacuola llena de lípidos, que se llama célula en anillo de sello, ¿cierto? Entonces, sabrían los dos aspectos de un lipoblasto. Bueno, acá, ¿qué les parece? Las células se parecen más a las células en anillo de sello o a la célula con aspecto más evocrino. Más evocrino. Más evocrino. Bueno, acá tenemos una resección quirúrgica y esta foto yo la puse especialmente para que vean, ¿cierto? Es un tumor de parte blanda, pero, ¿está por encima o por debajo de la fascia muscular? Por debajo, ¿cierto? Por lo tanto, o sea, esto es la piel, que es una losange cutánea, esto es el celular subcutáneo y acá está la fascia del músculo, ¿eh? La fascia muscular. Esto es músculo estriado y la proliferación heterogénea, ¿no es cierto? Con aspecto necromorráfico y amarillenta, ¿eh? circuncrita, pero no calzulada, ¿no? Es profunda, está por debajo de la fascia. Si está por debajo de la fascia y es mayor de 5 centímetros, es un sarcoma hasta que se demuestre lo contrario. Después veremos de qué sarcoma estamos hablando, ¿sí? Ya con esa macroscopía, ¿pensarían en un fideosarcoma? No. ¿En un leido míosarcoma? ¿En un rhabdomiosarcoma? Por lo menos esos tres yo los descartaría. Entonces, puede ser un liposarcoma. Además, hay un montón de otros sarcomas que ni los quiero nombrar, ¿no? Para que ustedes no se les asusten. Acá tenemos otro ejemplo, ¿ven? En este caso no tiene tanta necromorragia, es de un color más blanquecino, amarillento, ¿ven? Parece ser tener áreas como de esclerosis, ven que en el centro tiene color más blanquecino, pero es un tumor también profundo. Bueno, es lástima que se tiene el nombre, pero acá fíjense en la histología. Entonces, de esos cuatro patrones histológicos que yo les dije, ¿no? Rondo, fuso, mixoide o pleomórfico, esto entra dentro del patrón de mixoide. ¿Ven que son celulitas que pueden hacer áreas pausicelulares con poquitas células en una matriz mixoide o a veces áreas bastante celulares, pero que también tienen esa característica matriz con mucopoesecario, ¿cierto? Esta es la variante de liposarcoma más frecuencia. Dentro de los liposarcomas, el liposarcoma mixoide es el más común, suele aparecer también en los adultos, tiene muy pocas mitosis o nada, muy pocas mitosis o nada, cuesta encontrar mitosis artísticas, ¿no? tiene este tipo de patrón característico, este... Bueno, pero la verdad el patrón no me ayuda demasiado, ¿no es cierto? para definir estirte, porque yo acá la verdad que me cuesta tengo que sentarme con tranquilidad a buscar lipoblastos, lo que pasa que en este patrón el lipoblasto puede estar en distintas etapas de diferenciación, entonces cuesta encontrar, hay que buscarlo, porque tienen que estar, ¿eh? si yo tengo muchas dudas, hay un rasgo histológico del liposarcoma especialmente mixoide, que es esta red capilar muy característica, yo les dije que hay muchos tumores que tienen patrón mixoide, ¿eh? pero para que sea un liposarcoma mixoide, más allá de las células, tienen este patrón vascular, ¿eh? con vasitos ramificados, ¿eh? como en hasta de ciervo, que es muy característico, es más, este patrón vascular que tienen estos liposarcomas, los diferencia de un mixoma, si yo tuviera dudas entre un liposarcoma mixoide, que yo les dije que tiene una histología bastante inocente, casi sin mitosis, entonces yo me pienso, ¿no? ¿será veneno o será maligno? porque no es lo mismo tener un sarcoma que un tumor mesentimático de un femicoide, pero benigno, como puede ser el mixoma, ¿no es cierto? entonces, si yo tengo muchas dudas, esto me va a ayudar, ¿no? el mixoma, por ejemplo, no tiene estos vasos, no tiene estos vasos, ahora el liposarcoma mixoide, sí, es una característica, entonces siempre debemos buscar esta vasculatura irregular, anastomosada, como astas de cierre, ¿eh? Bueno, ahí con, remarcada con CL34, que marca el endotelio, entonces, la, vemos claramente a la vasculatura del liposarcoma mixoide, ¿sí? Es muy importante localizar esos vasitos, ver esos vasitos, esa vasculatura, bueno, acá tenemos otras áreas del tumor, ¿eh? que, en donde vemos algo parecido a lo que veíamos recién en este campo, pero un poco más acá, esto se parece más a la grasa, ¿eh? nos hace pensar más a la grasa, y ahí sí, los lipoblastos, que son abundantes, son lipoblastos con esta característica, ¿no es cierto? como células en anillo de sello, entonces, nos facilita a nosotros un poco decir que estamos frente a los lipoblastos, les digo esto porque, bueno, estas son fotos del libro, para que ustedes entiendan, pero a veces en la práctica es difícil encontrar lipoblastos, claramente, ¿no? Claramente, hay que buscarlos. Profe, ¿esto es induciría en una reacción desmoplástica? Sí, sí, todos los sarcomas, como dijimos, pueden ser heterogéneos, pueden tener una respuesta fibrosa, pueden tener una respuesta esclerosante, pueden tener una respuesta inflamatoria, ¿eh? Incluso células gigantes. Bueno, bueno, acá es otra imagen, ven que acá ya la, no solo veo lipoblastos como células en anillo de sello, sino que, fíjense, el estroma del tumor ya no es tan mixoide como lo veíamos recién, ¿no es cierto? Es un poquito más denso, es un poquito más denso, a veces hacen áreas esclerosadas, ¿cierto? Entonces, pero, claramente, hay lipoblastos, ahí, ¿eh? Lipoblastos. Bueno, esta foto está buenísima, ¿eh? Fíjense, ahí hay un lipoblasto, pero como este, más, más parecido a este, ¿no? Con ese núcleo dentado, porque tiene muchas vacuolas que intentan el núcleo, ¿sí? Bien. Bueno, esta está maravillosa, ¿eh? Fíjense, qué linda se ve esa célula, ¿eh? El lipoblasto no cabe ninguna duda. ¿Cómo dijo que se llamaba ese patrón? Oh, tenía el núcleo de ese trueno. Un tipo blasto, pero bueno, multivaculado, ¿no? Este tiene una sola vacuola lipídica, ya está aspecto en célula de anillo de sello, y este tiene varias vacuolas que intentan el núcleo, entonces da un aspecto más como si fuese la célula sebácea, o a veces las células de la corteza adrenal, ¿eh? los esponquiositos de la corteza adrenal que tienen lípidos, tienen más ese aspecto. ¿Por qué anillo de sello? ¿Qué es que se parece anillo de sello? Ah, ¿anillo de sello? No, ¿qué es? Es como si vos a los anillos, ¿qué? Bueno, ¿viste los putanos que todos tienen anillo de sello? Bueno, estos se los pongo porque, como yo les decía antes, ¿no es cierto? Los lipos, sarcomas son huérfanos, no tienen marcadores. Hay descriptos, pero que no me sirven para el diagnóstico, ¿eh? No me sirven para el diagnóstico. Pero sepan ustedes que el lipoblasto, específicamente, es positivo para S100, ¿sí? Es positivo, pero no, a ver, la S100 me marca muchas otras cosas. Pensemos, pensemos que la S100 es un marcador neural, básicamente, ¿no? Bueno, sin embargo, el lipoblasto es S100 positivo. ¿Eh? Y bueno, encontré esa foto tan linda la puse, pero la verdad que yo no pido una S100 para hacer diagnóstico de liposarcoma. Bueno, acá están las variantes que decíamos recién, ¿no? Bueno, el más común es el primero, el liposarcoma mixoide que es el que viene. Después, hay una variante que es el liposarcoma de células redondas que hoy nosotros le llamamos liposarcoma mixoide pero de alto grado. Que en vez de tener esas células con ese patrón que vimos recién, son células básicamente eosinofílicas y redondeadas, ¿eh? Hace un patrón más rondocelular que otra cosa, ese tiene más mitosis, ¿eh? más mitosis y hoy se lo considera se lo considera un mixoide de alto grado, ¿eh? Al que llamábamos liposarcoma de células redondas, ¿sí? Ese tiene peor pronóstico que el primero. Después tenemos el tumor lipomatoso atípico o el liposarcoma bien diferenciado, que ese es un problema a la hora del diagnóstico porque tanto macro como microscópicamente se parece al lipoma, ¿sí? Ahora creo que hay alguna foto, lo vamos a ver, este, entonces, es problemático para diagnosticarlo, hay que sentarse con mucha tranquilidad para diagnosticar porque, ojo, si bien se llama tumor lipomatoso atípico, es un liposarcoma en realidad, ¿no es cierto? Entonces, es una neoplasia maligna, no es un lipomito, ¿sí? Bueno, la variante preamórfica, ese no tiene mucho problema a la hora del diagnóstico y después existen los liposarcomas desdiferenciados, que son aquellos liposarcomas que tienen primero una base de otro liposarcoma, que ellos hacen un liposarcoma mixoide y luego aparece todo una proliferación que se separa bastante netamente de la primera que se torna indiferenciada, ¿no es cierto? Indiferenciada, es un liposarcoma de alto grado y que se llama desdiferenciado. Hay que tomarse el trabajo de buscar áreas diferenciadas dentro de un liposarcoma desdiferenciado, ¿sí? Porque los liposarcomas desdiferenciados agregan a la proliferación liposarcomatosa elementos heterólogos, o sea, puede haber músculo estriado, músculo liso, cartílago, ¿eh? Entonces, ojo con los liposarcomas desdiferenciados que además tienen elementos heterólogos. Bueno, ahí, ¿ven? Este es el aspecto del liposarcoma mixoide de alto grado o antiguamente llamado a células redondas. Hay algunos lipoglastos pero fíjense que las células son más con un patrón rondocelular, ¿no es cierto? Y las células son eosinofílicas, un citoplasma rosado tienen, ¿no es cierto? Nada que ver con el anterior, ¿sí? Este tiene más pronóstico, un peor pronóstico que el anterior y además tienen generalmente mucho más ostensibles el número de mitosis atípicas, ¿no es cierto? Hay mitosis atípicas, mitosis atípicas más frecuentemente. El liposarcoma mixoide a veces nos cuesta encontrar una mitosis, casi no tienen. Bueno, y esta es una variante pleomórfica, la variante pleomórfica vamos a encontrar células de distintas formas y tamaños, ¿eh? Incluso multinucleadas, raquetiformes, como si fuese una raqueta, etcétera, ¿no es cierto? que son células totalmente una célula no se parece nada a la otra, con marcada atípica, con multinucleación y vamos a encontrar entremezclados lipoblastos y demás. Esta es la variante pleomórfica que también andan bastante mal estos tumores, ¿sí? Bueno, esto para mostrarles otra macro, esto era un liposarcoma desdiferenciado, que son masas grandes, carnosas, glisáceas, necromorrágicas, entonces, en la histología de este tumor voy a encontrar áreas desdiferenciadas que no sé bien a qué se parecen, pero me tengo que tomar el trabajo porque seguramente en algún sector de la neoplasia voy a ver, qué sé yo, liposarcoma mixoide o rondo celular de células redondas, por ejemplo, y después áreas indiferenciadas. Y lo que decíamos recién es muy común el hallazgo de zonas con elementos heterólogos, ¿eh? Pero bueno, esto tiene bastante mal pronóstico también. Y este es el que me interesa remarcar, ven que macroscópicamente parece un lipoma, es un tumor lobulado, amarillo, blando, circuncrito, capsulado, y miren la histología, parece grasa madura, pero especialmente cerca de los septos, empezamos a encontrar núcleos así, ¿no? Núcleos muy hipercromáticos y discarióticos, pero hay que encontrarlos, ¿no? La verdad que son tan hipercromáticos que si uno presta atención los ve y se ven preferentemente cerca de los tabiques conectivos o cerca de los vasos del lipoma, entre comillas, ¿no? Que es un tumor lipomatoso atípico. Cuando esto es así se denomina básicamente tumor lipomatoso atípico, ¿eh? Esto básicamente se da en partes blandas, pero cuando aparecen retropelitoneos, por ejemplo, se llama directamente liposarcoma bien diferenciado, ¿sí? Liposarcoma bien diferenciado. Es un tumor difícil de explicar, ¿sí? ¿Es de bajo grado? Sí, 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 es de bajo grado, pero bueno, es un sarcoma. Bueno, y justamente como decíamos, todo sarcoma, en este caso yo lo puse acá después del lipo, pero todos los sarcomas sea el sarcoma que sea, hay que graduarlo, además de tipificarlo, hay que graduarlo. La graduación se hace en base a la diferenciación, a la actividad mitótica, y a la presencia de necrosis, ¿sí? Para sacar el grado de ese sarcoma y saber si es grado uno, bajo grado, grado dos o grado tres, alto grado, tengo que evaluar diferenciación, actividad mitótica y presencia de necrosis. Entonces, teniendo en cuenta la diferenciación, si yo veo que el sarcoma está constituido por una proliferación que se parece mucho al tejido normal, por ejemplo, el liposarcoma mixoide me ayuda o me facilita el diagnóstico, perdón, el liposarcoma bien diferenciado me ayuda o aprende.